1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hola chicos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el titulo del video y venimos con un video bastante bueno porque vengo a mostrarles algunas novedades y algunas cosas exclusivas que tengo sobre la colaboración con BTS exclusivamente tengo lo que serían las dos primeras skins que van a estar llegando o una de las dos primeras skins que van a estar llegando junto con esto tenemos dos nuevos emotes también con esta misma temática primero que todo antes de empezar con este video chicos me gustaría que apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mi ahora sigo pasando con lo que sería la información como primera novedad recordarles obviamente que tenemos el servidor avanzado que va a estar disponible para el día de mañana según la descarga obviamente ese servidor avanzado chicos nos va a estar trayendo algunas que otras novedades no muchas novedades obviamente porque ustedes ya saben que de por si en el servidor avanzado solo nos traen para nosotros estar probando modos de juego nuevos personajes y obviamente lo que sería la nueva mascota que de hecho por acá tenemos el diseño oficial para esta mascota quiero decirles obviamente chicos de que esta mascota es muy parecida a un meme que hay por ahí viral no sé que si más o menos se los esté dejando por ahí en un lado pero esta mascota según en México se llama ajolote obviamente una temática de la mascota bastante buena nuevamente les estoy repitiendo por ahí ustedes van a estar viendo lo que sería el diseño según nos especifican es parecido a un meme otra de las cosas que quiero decirles chicos es mostrarles la habilidad de la mascota chicos que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo la habilidad de chicos cada vez que el dueño consuma un inhalador un botiquín o una boquilla de reparación en el nivel 1 un 25% de probabilidad de darnos uno adicional obviamente si nosotros utilizamos un botiquín en el nivel 2 sería un 33% en el nivel 3 sería un 50% y ya en el nivel máximo hay un 100% de posibilidad que si nosotros consumimos un botiquín o un inhalador nos van a estar dando lo que sería uno adicional creo que la habilidad de la mascota está bastante épica obviamente vamos a esperar a que llegue en el servidor avanzado chicos para estarla probando ahí está más o menos para que ustedes vean junto con esto también mostrarles algunas de las cositas que van a estar llegando que ya es oficial tenemos por acá lo que sería el nuevo personaje que obviamente el diseño de este personaje sería este por acá nos especifican con como una barrera como parecía una pared glue y este personaje chicos en mi opinión me gustó muchísimo que también vamos a estar viendo lo que sería la habilidad nos especifican otro personaje será kenta es un guardaespalda obviamente yo ya les había especificado referentes sobre esto no se especifican más o menos por acá forma un escudo frontal de tantos metros de ancho que reduce un tanto por ciento también del año del arma proveniente del frente esa sería más o menos la habilidad nos dice que va a tener una cierta duración y se va a reiniciar cuando el usuario esté disparando el enfriamiento va a ser de unos tantos segundos esa sería más o menos la habilidad de este personaje kenta quiero decirles obviamente chicos que este personaje ya en la free fire había mostrado más o menos como iba a ser el diseño y más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo si ustedes se fijan bien en lo que sería el anime que garena free fire tiene por ahí de hayato obviamente pueden estar viendo esta parte que les estoy mostrando a ustedes donde obviamente este personaje kenta está hablando con lo que sería yato que de hecho hayato y kenta tienen lo que sería una amistad chicos para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta aparte de eso también nos especifican una nueva arma que sería más o menos esta de por acá pero obviamente ustedes ya sabían esto pasando con lo que sería la información épica chicos y a lo que ustedes vinieron en el vídeo que yo sé que muchos de ustedes están esperando esta parte del vídeo y es que ustedes ya saben que en los archivos del juego también encontramos lo que sería este comunicado donde nos especifican eventos bts participa del evento el gen ff y gana un premio gratis bts cristal que es como una especie de token o algo así también nos especifican por acá que se puede usar para intercambiar por un atuendo de la colaboración aleatoria con bts también hay enormes recompensas gratuitas esperando que las consigas no se especifican más o menos por ahí ustedes se preguntarán santi esto que tiene que ver obviamente con la información que yo les acabé de especificar que teníamos obviamente unas skin y todo esto y es que les voy a estar pasando a mostrar lo que serían las primeras skin cabe la redundancia decir chicos de que esto es exclusivamente sacado desde los archivos del juego del servidor avanzado esta sería la temática de la primera skin chicos en lo personal no está muy buena que digamos se parece un teletubio obviamente esta sería la primera skin que tenemos con la colaboración con bts luego de esto chicos tenemos lo que sería la otra skin que sería esta de por acá que esta ya si está un poquito más pasable recuerden obviamente que según nos especifican van a ser como siete skin chicos dependiendo obviamente los personajes creo que es más o menos así no estoy 100% seguro junto con esto chicos también quiero mostrar lo que serían algunos emotes que pude encontrar de hecho encontré dos emotes con esta misma temática que más o menos también se los voy a estar pasando a mostrar chicos primero que todo tenemos este mote obviamente como se los acabo de especificar está sacado de los archivos exclusivamente lo podemos estar viendo de esta forma este sería el primer emote que va a estar llegando con esta colaboración no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto pero en mi opinión creo que está bastante bueno lo que sería el emote ahí está es una animación que hacen ellos chicos en lo que sería el concierto junto con esto pasarles a mostrar este otro mote que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo esto sería el otro mote de esta colaboración que en mi opinión creo que sí está un poquito bastante épico ahí está más o menos para que ustedes vean deben ustedes acabar en los comentarios cuál de los dos les gustó más y lo que sería este mote que van a estar viendo por ahí que está muy muy bueno chicos todo hay que decirlo o también tenemos lo que sería este otro mote que en mi opinión también está bastante épico este sería más o menos lo que tenemos exclusivamente esta colaboración también ustedes acá en los comentarios qué opinan referentes sobre esto como última novedad chicos y para finalizar el vídeo también les traigo lo que sería un posible modo de juego que va a estar llegando muy próximamente donde no se especifican en los anuncios del juego chicos como un free fire racing cup para nosotros creo que es como un modo de juego chicos no estoy 100% seguro pero por ahí más o menos ustedes van a estar viendo este tráiler ese sería más o menos el tráiler que tenemos disponible es como nosotros derrotando a nuestros compañeros y llegando a la meta obviamente ustedes ya saben que el primero que llegue es el que va a obtener la victoria obviamente eso lo tenemos disponibles en los anuncios del juego de free fire en mi opinión creo que está bastante épico y si llega a ser un modo de juego vale la pena obviamente nosotros jugarlo ahí está más o menos para que ustedes vean chicos deben de ustedes acabar en los comentarios qué opinan referentes sobre esto si les gustó lo que sería la temática o si piensan que va a ser solamente un anuncio que garena free fire está trayendo de todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera esas serían algunas de las novedades que les traigo el día de hoy chicos obviamente como les acabé de notificar las skins y los emotes están muy muy buenas ahí está más o menos para que ustedes vean los emotes junto con esto también les voy a estar mostrando nuevamente las skins tenemos lo que sería esta skin chicos que esta sería una de las skins que va a estar llegando junto con esto tenemos esta otra que parece como un power ranger no sé o un teletubi no sé más o menos ustedes qué opinan referentes sobre esto pero ahí está más o menos para que ustedes vean chicos deben acabar en los comentarios qué opinan sobre los primeros ítems que tenemos de esta colaboración de free fire por bts nuevamente les repito chicos vamos a estar esperando lo que sería el servidor avanzado que va a estar llegando para el día de mañana para estarles mostrando lo que serían todas esta información directamente desde el juego de esta manera sólo puedo estarles mostrando lo que serían estas novedades de todas maneras para que ustedes estén informados eso serían algunas de las cositas que va a estar llegando con esta colaboración y les voy a estar trayendo muchas más novedades referentes obviamente sobre free fire y se va a estar viniendo muy bueno lo que sería la actualización de todas maneras chicos ya saben apoyen el vídeo con su épico like comparten el vídeo con todos sus amigos suscríbase en este canal si son nuevos chicos activen la campanita para que no se pegan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de free fire ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!